Que esta mañana vamos a ver los animales que teníamos por la parte de arriba y que pasa que llegamos y nos encontramos la sorpresa que han roto el alambre y nos van robando. Yo pido a la policía nacional que haga su trabajo, porque no es primera vez que nos roban. A la madrugada de este viernes 31 de marzo, un camión con productos alimenticios sufrió un accidente en el kilómetro 51 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en el sitio denominado Rircai. Los cinco ocupantes del pesado vehículo fallecieron en el... Inestable matriculación vehicular en Girón. En fechas anteriores hubo algunos problemas con el sistema de matriculación, el sistema AXIS 4.0. Luego, el 10 de marzo, recibimos por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, se determina en que todo proceso de matriculación debe, previamente debe realizarse la revisión técnica vehicular. Hicimos muchas intervenciones policiales a lo largo del transcurso de esta semana, pero sin embargo lo que más nos preocupa a nosotros como Policía Nacional es el tema reciente del caso de estafas que nuevamente se estantará. En la noche del miércoles 5 de abril, la lluvia que cayó en Girón y sus alrededores desbordó la quebrada La Cría que cruza por el barrio Las Rosas. En el mismo sitio, hace dos años la corriente se llevó la carretera. Personas del lugar tienen temor cuando se registran prolongadas lluvias. Jorge Gallego arribó desde Girón hacia Zapata y vio que su casa quedó destruida. Gracias a la lluvia que cayó sobre la zona le impidió regresar a casa y eso lo salvó. De tarde me salía a Girón y lluvio y me quedé en Girón. Yo no pensaba que iba a pasar esto y ya cuando no llega la hora pues... Una tercera familia en cambio vivió el susto de ver que todo se venía encima. Toda la noche ha habido sonidos arriba de la montaña y por la mañana ya a las cinco y media estuvimos despertados. Toda la noche no hemos podido descansar por la lluvia y por los sonidos. Lamentablemente se perdieron dos viviendas y una tercera está afectada. Podemos indicar que no hay heridos, no hay fallecidos y... Justamente el día de hoy procedimos a realizar registros de ciudadanos que estaban en actitud sospechosa y evasiva a la presencia policial. Así que se encuentran en su poder sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, sustancias prohibidas. Rigiéndonos estrictamente a lo que son las leyes y normativas legales vigentes que tenemos en nuestro país. Se procedió al decomiso nada más por la cantidad de esta sustancia. Una de las cosas que hizo el prefecto, digamos el alcalde, dijeron siempre es decirles a la población una cosa, ir con la población al gobierno provincial, la población venía molesta con razón, pero cuando les decíamos no, no es así, sucede que el señor alcalde daba mala información para no decir otra cosa. La situación de Girón en torno a las emergencias que vivimos, cada año lastimadamente se han afectado, pero esta vez es mucho más. El año anterior tuvimos problemas sí graves, que hasta ahora estamos con algunas consecuencias, pero hoy ha sido mucho más. Casi toda una comunidad ha quedado aislada, sin las tres viviendas, pérdidas de animalitos, vías que han quedado colapsadas, que difícilmente vamos a recuperar, por ejemplo, la vía que conecta Zapata-Laborín. Es imposible por el momento. A decir del Coordinador Zonal 6 de Gestión de Riesgos, Coronel Milton Benítez, los problemas de deslizamientos que han afectado casas y grandes extensiones de terrenos tienen su origen en el mal manejo de los canales de riego. Situación que no es visible solamente en Girón, sino en muchos otros lugares del país donde se registran estos problemas. El invierno va a continuar, las lluvias intensas van a continuar. Tenemos un factor común que incide en estos macro deslizamientos, que es el mal manejo de aguas, que es el mal manejo de los reservorios de una manera antitécnica. Como ver en Girón, el deambular principalmente en motos, de personas que ofrecen el préstamo de dinero de una manera muy fácil, con cobro de capital e intereses diarios. Llevan ya algún tiempo operando en Girón a vista de todos. Pues se sabe quiénes son y qué hacen, pero aparentemente no hay delito alguno. Y es más, meses atrás cuando la policía junto a autoridades de Girón los interceptaron, algunas personas salieron en defensa de los prestamistas, insultando a los gendarmes y exigiendo que los dejen trabajar. Otra vuelta esta madrugada se llevan vuelta los amigos de lo ajeno y nos llevan una vaca, la mejor que teníamos. O sea, se han llevado dos, pero una ha regresado y la... Secuestro de menor te da. Presuntamente una niña que ha sido secuestrada, en un inicio inclusive se presumía de una agresión sexual. Se hizo un cordón por todo el círculo, hemos cerrado el círculo en San Fernando, San Isabel, la vía Cuenca, pero no hemos tenido resultado. Ningún vehículo se identificó con las características que nos entregaron. Durante la noche del pasado lunes, un llamado de emergencia alertó a cientos de personas de diferentes comunidades que están próximas a la vía Girón-San Fernando. Según se conoció, en la comunidad de Bastión ocurrió un acto delincuencial, en el que hombres vestidos de mujer habrían robado en una casa y huido en una camioneta color gris. Lo acontecido rápidamente se supo en diferentes sectores circundantes a través de las redes sociales, cuyos pobladores se volcaron a la carretera y obstaculizaron el paso. En cumplimiento al artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, las autoridades del Estado estamos en la obligación de rendir cuentas. En este caso estamos rindiendo cuentas del periodo enero-diciembre de 2022. Tenemos que enseñarles a los señores funcionales municipales, a los señores obreros, de que también tienen que conquistarle al pueblo. No pueden valer solo las conquistas laborales de ellos y ser tan indorentes y coger y guardar toda la maquinaria y guardar todos los vehículos y no atender y no apoyar las emergencias. Han reiniciado los trabajos en la denominada Plaza del Productor. Esta obra tiene un antecedente de que fue rechazada por sectores ciudadanos en el año 2019. Construcción de la Plaza del Productor. Nos vemos preocupados sobre esta situación y preocupados digo porque afectaría en forma directa nuestro trabajo. Es un tema netamente y exclusivamente de la Prefectura. Las autoridades piden o ustedes piden que se ponga la denuncia. La policía pide que se ponga la denuncia. Va la gente y no aceptan la denuncia. En esos casos yo sí pido a la ciudadanía, en innumerables ocasiones hemos pedido a la ciudadanía, que acudan a nosotros. Nosotros les acompañamos y verificamos cuál es la solicitud de la Fiscalía, cuál es el procedimiento a seguir para que se pueda generar esta denuncia. Han entrado anoche o antes de ayer, han entrado por la tarde y han roto las puertas de atrás de madera. Se me han llevado las herramientas y algunas cosas más del otro apartado. En primera instancia, bueno, este era un proyecto que ya se venía planificando con anterioridad, ya que en los proyectos anteriores, tanto de judo como de baloncesto, han sido un éxito. Y teníamos deportistas que en realidad, padres de familia, deportistas que nos solicitaban, nos pedían que abramos la escuela de fútbol. Me uno a mucha gente que a través de las redes sociales ha compartido su opinión sobre una indignación total que nos ha dado a la familia del sentimental de América, Claudio Vallejo, y también a todos los fanáticos alrededor del mundo. Las palabras del alcalde electo, el señor Cristian Ochoa, en realidad han sido muy desatinadas. Gracias. 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 Gracias.